En la siguiente misión participa en 554 sesiones de fotos en una hora Entonces ya sabes lo que tenemos que ir, trabajos FTV y sesiones de fotos Participar, esta misión es una de las más lentas junto con la de encontrar la supermodelo ¿Por qué? Pues porque prácticamente cada 8 minutos solo podemos hacer una sesión Entonces como mínimo, pues depende de las invitadas que haya, pero bueno pues 3-4 sesiones hay que hacer Hay que hacer continuamente sesiones hasta que lleguemos al objetivo Yo me voy a quedar aquí haciendo la sesión de fotos, me voy a pasar un ratito otra vez por la boda Que tiene ya 344 likes, yo no le puedo dar porque solo puedes dar una vez a la hora Y lo que os comentaba, aquí ya van subiendo las fotos de las invitadas En esta ocasión pues se han puesto de acuerdo en ir vestidas igual Y aquí tenemos al novio y a la novia, Alexandra Pues bueno, una novia diferente, una novia en color salmón, no va de blanco La verdad es que cada boda es un mundo, han puesto ahí una banda rockera en el fondo Y una novia pues una boda muy marchosa, así que tal y como nosotros vamos vestidas Pues vamos bien, os voy a enseñar, ahora veréis, vale Bueno, porque como le he metido este adorno como así metalizado, futurista, un poco agresivo Pero bueno, el vestido es súper delicado, súper bonito Es un vestido, la gente me ha preguntado, y lo que le he puesto por abajo es una falda de plumas Entonces digamos que se, como que se ha hecho dos en uno, ¿no? Y parece que es un vestido, pero lo que quería es que pareciera que era un vestido, ¿vale? Es un vestido con una falda por abajo y luego pues bueno, le he puesto esos adornos Así que bueno, vamos a ver cómo va Cuántas sesiones de fotos, claro, las sesiones de fotos ya es lo que os he comentado Va súper lento De momento hay 14 sesiones de fotos Ya veis que yo la estoy realizando hasta que no se me acabe la sesión No te contabiliza como una Y nada, tenemos para un ratito, tenemos una hora para hacer esta misión Esta va a ser una de las más largas Así que lo mejor va a ser conectarme otra vez cuando ya veamos si conseguimos o no conseguimos esta misión Así que en un momentito vuelvo y os enseño si hemos conseguido esta cuarta misión La de las sesiones de fotos Bueno, pues parece que esta cuarta misión, la de la sesión de fotos También la vamos a lograr hacer Bueno, ya la acabamos de hacer De hecho, ¿no? Necesitamos 554 Ya hemos hecho 554 sesiones de fotos Así que ya solo nos queda recoger nuestro premio A ver, yo he hecho tres sesiones y me he quedado aquí a falta de terminar la cuarta A ver, aquí está Recogemos nuestro regalo Que son 2.000 dólares y 15 esmeraldas Por hacer esta misión Tenemos una nueva misión Que es jugar 554 duelos en la Fashion Arena Ya llevamos cuatro Yo tengo que terminar esta sesión de fotos Para poder hacer mi misión con mi supermodelo Que ya la tengo encontrada Me da un poco de miedo perderla Porque tengo 9.000 dólares Y si la pierdo, pues perdería cerca de 900 dólares Pero bueno, no me da tiempo a gastarme el dinero Ni lo voy a hacer Porque esta es una de las misiones más... Ah bueno, no, miento Son duelos No, no es la modelo No he dicho nada Son 554 duelos en la Fashion Arena Tenemos que retar a 554 chicas Ya van 131 duelos, son 554 hemos dicho Vale, ya hay gente que ha retado a 5, a 2 A mí me quedan dos minutos para acabar la sesión de fotos Si no lograra hacer reto No ganaría el premio de esta misión Que seguramente la vayamos a hacer también A ver, tengo que esperar, nada, dos minutillos Un minuto y 56 Hombre, si veo que se va acercando a los 556 Pararía la sesión de fotos Pero tampoco es plan, ¿no? A ver A ver lo que pasa Esta es la quinta misión De 5 Hemos logrado 3 Y esta la vamos a lograr Solo hemos perdido la primera Que era la de los minijuegos Porque hay gente que está jugando desde el móvil Y a veces tiene problemas para conectarse a los minijuegos Vamos a ver en un minuto Ya hemos hecho casi la mitad de los duelos A ver si me da tiempo a hacer a mí un duelo Y beneficiarme también de Si no, cortaría la sesión de fotos Y me iría por el primer duelo Me da igual si lo gano o no A ver Mientras tanto, a ver qué dicen por el chat A ver Súper originales, chicas Os juro que tengo una obsesión con el chat Aparte de divertidas, leer las conversaciones Vean a Maylady Las invito a pasar por mi perfil Me encanta tu look Alex, sin duda estás muy bella 50 segundos Yo creo que si nos va a dar Tiempo a hacer algún reto A ver Si nos da tiempo a hacer reto Porque quiero Ganar también este premio Ya veis que cada vez que se gana Un reto Y has participado en él Pues ganas un montón de esmeraldas A veces ganas estrellas Ganas dinero O sea que Venga, 28 segundos 28 segundos Y ya vamos 335 retos Duelos Perdón, duelos a otras ladies 18 segundos 17 Bien, ya metiendo por aquí 13 Me tengo que meter rápidamente en Fashion Arena Y retar a alguien A ver 6 5 4 3 2 1 Venga, pues Aquí va mi sesión de fotos Me voy a Fashion Arena Rápidamente Vamos a buscar a alguien Y a esta misma la vamos a retar Vamos a retar Porque como no al menos hagamos un reto No entramos en la misión A ver, vamos a ver Y si la ganamos Que la vamos a ganar Pues no ganaríamos premio Por mucho que estemos en la boda El premio se recoge Cuando hayamos llegado A ver 434 Vamos a ver Que eso nos ha cargado nuestro reto A ver Vale, Sukima ya ha hecho uno Bien Ha habido gente que ha hecho más retos A nosotros como estábamos en la sesión de fotos No nos ha dado tiempo Pero vamos a hacer otro reto Por si acaso Vamos a buscar a otra lady Pues a esta misma por ejemplo Y la vamos a retar Vale Esta es una prueba muy fácil Que esto se hace muy rápido Vale Volvemos a la fiesta Porque yo creo que ya habremos conseguido la prueba Esta es una de las más rápidas Que muchas veces si no estás Mira, vamos a recoger también El premio Que recogemos cada 15 minutos Vale Y bueno Ya hemos pasado Ah no, miento Era 554 Vamos 469 Bueno, 493 Vale, pues vamos a hacer algún reto más Vamos a hacer otro reto Que esta prueba es muy facilita Pues ella misma La verdad es que nos da igual Ahora si Si conseguimos estrella Si conseguimos dinero Lo que queremos es hacer esos retos Pues ves Hemos ganado un dólar Guau Venga Pues vamos a retarla a ella Pues que A ver Vamos a encontrar a otra A ver Pues a Ah, porque creo que estaba puesto Venga Pues a esta misma Vamos a retarla Y ahora ya nos volvemos a la fiesta Vale, hemos ganado también Nos volvemos a la fiesta Porque yo creo que a estas alturas Ya habremos pasado esta prueba Efectivamente Hemos ganado esta misión Tomamos el premio Que son 5000 dólares Y 15 estrellas Ok, vamos a la siguiente Compra 554 paquetes de revistas En una hora Paquetes de revistas Pues nos venimos aquí Nos vamos Sesiones de Supermodelos Paquetes de revista Por 1500 Venga Cogemos uno Vamos a coger dos Y vamos a coger tres Tres Vamos a coger tres Y vamos a volver Al centro de fiesta A ver Cuántos Ya se han comprado 72 paquetes De los 554 Lo cual quiere decir Que también este reto Lo vamos a hacer Súper rápido Y Y recibiremos el premio Vamos a ver Vamos a A volver a conectar En un momentito Para ver cuál es el premio Y Y vamos a coger el premio Y os voy a enseñar Cuál es el siguiente reto Hasta ahora Pues ya estamos a puntito De terminar Con la sexta misión La de Comprar paquetes De revistas Ha bajado otra vez El número de invitados Vale Ahora somos 495 invitados Entonces tenemos que conseguir 495 paquetes de revistas En una hora Todavía nos quedan 50 minutos Pero ya llevamos 483 paquetes Esto quiere decir Que nada En unos segundos O en un par de minutos Vamos a A llegar A completar esta misión Yo cuántos paquetes He cogido He cogido Tres Tres Bueno Pues voy a Voy a coger Otro paquete De revista Ya para Acabar De terminar La misión Paquetes de revista Aquí Vamos a comprar uno Son 1500 euros Y es algo que lo vamos a Utilizar más adelante Así que Volvemos otra vez a la fiesta Vamos a ver Hemos completado la misión Para cuando hemos vuelto A ver Hemos conseguido 1000 dólares 5 esmeraldas Y 10 estrellas Por esta misión Siguiente misión Tenemos una hora Necesitamos votar 495 veces En el Lady Podio En una hora Votar Vale Pues vamos a ir al Lady Podio Porque como esto es algo Que se hace muy rápido Lady Podio Vamos a votar No sabemos si votar No quiero votar Aquí ahora en A ver A esta misma A ver Si la votamos en positivo O negativo Bueno ¿Qué le vamos a hacer Con esta Lady? ¿Qué hacemos? Billie Yee Venga Vamos a ser benévolos Le vamos a dar Venga Le vamos a dar Un punto Un punto Y un punto ¿Votamos alguna otra Lady? Vamos a ver ¿Alguna otra Lady? Vamos a ver Al azar A esta misma En el número 18 Elena Clayton A ver ¿Qué voto le damos a esta? A Elena Bueno Pues Vamos a ser benévolos también Vamos a darle Uno Ay que le he dado menos uno Ay perdona Y al anterior No me doy cuenta Si le he dado uno Menos uno Bueno Uno y uno Bueno Ya hemos hecho los votos Vamos a volver a la fiesta Ya hemos dado seis votos No me he dado cuenta Si a la primera le he votado En positivo En negativo Qué desastre Bueno El caso es que A ver Ya llevamos 187 votos Tenemos que conseguir 495 Esta es la séptima prueba Que vamos a conseguir muy rápido también Y en cuanto la consigamos Pues recogemos nuestro premio Y os muestro cuál es la siguiente prueba En esta boda Os recuerdo que aquí Cada 15 minutos Me sale Un premio Que es un bono Ahora pues bueno Dentro de 7 Recogeré Y que se almacena En nuestro inventario Así que para que acabe la boda Quedan 5 horas Y 51 minutos Pero Yo creo que acabaremos antes Vamos a ver Cómo está el chat El chat está súper animado Bueno Ya está ganado Vero No te preocupes Yo no puedo comprar Nada para el novio Porque no tengo prometido Y de mini perro De ojos claros Porque eso Lo tengo en el nivel que viene Vaya Revista otra vez Todo está bonito Ya di tres regalos De mascota Piso y lady Esta misión me gusta Vamos niñas Dejen su cariño En perfiles Ja 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 Venga pues Nada Lo vamos a conseguir súper rápido Si que casi En cuanto me dé cuenta Ya hemos llegado Porque ya llevamos 335 Tenemos que llegar a 495 Vamos a ver Nosotros Ah bueno Solo nos contabiliza Como 2 Vale Como 2 Yo pensaba que habíamos dado 6 Pues como que nos contabilizaba 6 Bueno Aquí hay gente que ha dado 21 1197321 Bueno pues nada Voy a votar a un par de ladies más Y nada Ahorita mismo En cuanto acabe la misión Recogemos el premio Y vemos cual es la siguiente misión Hasta ahora Bueno pues acabamos de conseguir La prueba De votar a las ladies Vamos a coger el premio Que son En esta ocasión Mil dólares Y 10 Estrellas La siguiente Es duelos contra Supermodelo Tenemos que ganar A ver Para ganar Bueno nosotros Tenemos aquí Una preparada Para ganar Voy a activar Algún bono De los míos Aunque luego Hay otra prueba Que es Activar bonos Pero bueno Vamos a activar 2 Porque ya la tenemos buscada Y la tenemos que ganar Como sea Así que a ver si tenemos suerte Bien Y la hemos ganado Así que Ya hemos hecho Nuestro primer reto Y hemos ganado Tenemos que volver Y volver A buscar A otra Supermodelo Esta es una de las pruebas Que más se tarda Porque Cuesta muchísimo Encontrar a la supermodelo Y hay muchas ocasiones Que la encuentras Y cuando vas a retarla No ganas el reto Por eso yo he activado Dos de mis De mis bonos Aunque luego hay otra prueba Es que tienes que activar Más bonos Y luego otra Que tienes que perder Contra Ya lo iremos viendo Que tienes que perder Contra Contra otras ladies Pero esta es una De las que más se tarda Vamos a ir A la boda A ver si alguien Ya tenía la recámara Alguna modelo Yo he ido diciendo Mira Yo he ido diciendo Que vayan buscando Las modelos Porque luego cuesta mucho Así que yo creo Que vamos bastante bien Porque nada En un par de minutos Ya hemos ganado A 42 supermodelos De las 495 Que necesitamos ¿Vale? Bueno Aquí están todas Estas chicas Que ya tenían En la recámara Una modelo Y entre ellas yo también Que ya la hemos ganado Y tenemos que ir A por otra A por otra A por otra Y hacer lo más rápido Posible Buscarlas Y retarlas A las supermodelos Para ganar Porque esta es una Porque esta es una De las pruebas Que más tiempo Lleva Que más cuesta Que más pesada Es porque intentas Encontrar Y no la encuentras Y no la encuentras Y cuando la encuentras No ganas Es de las más pesadas Y por eso Hay que estar Encima de esta prueba Que creo que es De las más difíciles Esta es la prueba Número 8 Y vamos a ver Si podemos conseguirla Yo voy a seguir retando En cuanto la consigamos O si la conseguimos O si no Me conectaré Otra vez Para deciros Si la hemos conseguido Que hemos ganado O a falta de cuantas Nos hemos quedado Hasta ahora Bueno pues llevamos Casi una hora Con esta prueba La de ganar Contra una supermodelo Es la más difícil De pasar La más tediosa Porque primero Tienes que encontrar A la supermodelo Que muchas veces No se les encuentra Y luego tienes Que ganarla O sea a veces La encuentras Y no la ganas Yo solo He ganado A la primera Que es la que tenía Guardada en mi recámara Antes de empezar La boda Que os comento Que tenía ahí Una supermodelo Encontrada ¿Veis? Y ahora por ejemplo Que estará ya Mi última oportunidad No he encontrado O sea he estado Sin parar Buscando, buscando, buscando Y ni siquiera He encontrado Para retarla Entonces esta Es una de las pruebas Más difíciles Que casi nunca se pasa Ya veis que quedan Tres minutos Para que acabe la prueba Teníamos que conseguir Cuatrocientos siete duelos Porque se han ido bajando Número de invitadas Y hemos conseguido Trescientos siete Quizás se consiga Una o dos más Porque todavía quedan Tres minutos Trescientos ocho Pero que vamos Que es imposible Conseguir cien En tres minutos Entonces es imposible Al final del vídeo Os haré un breve resumen De todo lo que hemos conseguido En esta boda ¿Vale? De todas las estrellas Que hemos conseguido De los puestos Que hemos subido En el ranking De la experiencia Que hemos adquirido Por estar en una boda Y de las estrellas Que hemos conseguido De cuando hemos empezado Ahora ¿Vale? Y del dinero Y del dinero Y de las esmeraldas Que hemos conseguido Con los retos Que hemos Que hemos superado ¿Vale? Hasta el momento Hemos hecho ocho retos Y hemos superado Seis Hemos fallado dos En el En el primero Que era el del minijuego Si recordaréis Y en este Que es el octavo El de ganar Contra una supermodelo Vamos a acercarnos Hasta el chat Vamos a ver Porque aquí ha habido Un poco de bronca A ver si se ha llevado Toda su calma Pues el novio Se desapareció Llamen a seguridad Se fue con la soldada De hace rato Creo ¿Qué estáis haciendo? A ver Vamos a ver Si podemos darle al like No, todavía no Porque ya le hemos dado Vale Y regalos Y a ver Y dentro de siete minutos Otra vez podremos recoger Otro Otro regalo ¿Qué más? Chicas Aproximadamente ¿Cuántas misiones pasaron? Pues vamos a poner aquí Hemos pasado seis misiones Hemos superado Seis misiones Vale Hemos perdido dos Perdido Con esta Dos Vale ¿Qué más? Bueno Pues ya está Esta está perdida Así que no hemos ganado nada Era muy complicado La verdad Es que es muy complicada Pero bueno Por lo que hemos comentado Primero no aparecen las supermodelos Luego cuando aparecen las retas Igual no ganas Y es muy complicado Muy complicado Así todo Si que ha habido gente Que ha tenido suerte Yo ya Ya os digo Solo he conseguido una Retar a una y ganarla Pero bueno Pues Yusi ha conseguido siete April Rose cinco Lady Evangelin cinco Lady Atan cinco Bueno O sea que hay gente Que si que ha tenido más suerte Que ha podido retar y ganar A cuatro A tres A dos supermodelos Vale Suki Maynard ha tenido tanta suerte Pero bueno Vamos a probar con Con más retos De esta boda Que yo creo que Esta es la novia Que se ha cambiado Todavía no hemos aparecido Tampoco en la En la foto De la boda Estas son todas las fotos Que se han ido subiendo Vale Pues en la boda Se han podido ver Pues ángeles y diablos Hemos podido Estos son los novios Vale Estas que son las madrinas Más madrinas A ver Que más fotos Tardan en cargarse Vale Bueno Estos son los novios Al principio Y bueno Vamos a centrarnos ya En el siguiente reto Vamos a volver a la fiesta Quedan todavía Cuatro horas y cuarenta y ocho Minutos Para seguir con la fiesta Hasta la fiesta Hasta la fiesta Hasta la fiesta